note 20 ultra en el 2023 quiero recordarle que la versión que yo tengo es la que tiene el procesador exynos 990 ya que hay otra versión que cuenta con un qualcomm snapdragon 865 la diferencia no es tampoco que es descomunal pero sí que es considerable te adelanto que lo único que no me gusta de este dispositivo es una sola cosa así que atentos al vídeo entonces vamos a empezar desde ya te digo que el diseño del note 20 ultra es muy bonito muy llamativo donde quiera que lo mires sobre todo en el color bronce si puedes conseguirlo contamos con una pantalla bastante grande con bordes bien reducidos su tamaño es de 6.9 pulgadas con una resolución demasiado buena 2k de resolución no es algo que encontremos en cualquier dispositivo su tasa de refresco máxima de 120 hercios con una protección gorilla glass victus que en mi experiencia personal con esta pantalla es bastante buena ya que es muy resistente a los rayones porque a comparación del p40 pro que si te fijas este note 20 ultra no tiene protector de pantalla y se me ha caído varias veces y la pantalla sigue impecable en cuanto a mi p40 pro que se me ha caído solamente una vez que yo recuerde la pantalla está considerablemente rayada y eso le quita mucho el lucimiento al dispositivo por cierto ya que mencioné el p40 pro le voy a hacer una review mejor dicho un resumen express que durará alrededor de 4 o 5 minutos para la persona que le interese comprar este dispositivo en este año continuando con el note 20 ultra tiene 8 gb de ram recuerda que la versión que tengo en la escinos ya que en la otra versión con el procesador de qualcomm tiene 12 gb de memoria entonces hablando de versiones la versión de software actualmente soporta android 13 el almacenamiento máximo de este dispositivo es de 512 el que yo tengo es de 256 cabe mencionar que se le puede colocar una memoria micro sd en mi caso este dispositivo es dual sim o sea que le podemos colocar dos chips el único problema es que si quieres colocarle dos sim no podrás colocarle la memoria micro sd entonces es algo que hay que tomar en cuenta cuenta con resistencia al agua ip68 recuerden que los celulares no son peces señores no lo metan al agua propósito soporta carga inalámbrica parlante estéreo con un sonido de muy buena calidad lector de huella ultrasonico está en la pantalla funciona demasiado bien y el típico de bloqueo facial que está aceptable ahora hablemos un poco de las cámaras en este aspecto voy a dar mi experiencia personal ya que cada quien tiene su opinión y voy a dejar imágenes y vídeo para que veas y opines tú mismo para mí cuenta con uno de los mejores sistemas de cámara que podrás encontrar en el mercado su cámara triple da mucho de que hablar con resolución de vídeo hasta 8k a 24 fps 4k a 60 fps entre otras opciones con una muy buena estabilización de imagen y un enfoque dinámico que permite que a la hora de grabar o tomar fotografías se mantenga un buen enfoque de lo que queremos que se destaque otra de las opciones que tenemos en la cámara lenta la cámara super lenta que es bastante útil para las personas que le interese en casos precisos entonces la cámara rápida también contamos con ella y también si queremos tenemos una opción para grabar al mismo tiempo con las dos cámaras me refiero a la cámara trasera y a la cámara frontal otra de las opciones que tiene este dispositivo es el modo pro para la persona que toma una foto de modo profesional yo por ejemplo no sé ni siquiera para qué sirve ninguna de estas opciones pero para la persona que tienen ya un conocimiento en fotografía sabrían cómo sacarle buen partido a estas opciones hay más pero les estoy diciendo las opciones que para mí son más destacables más importantes como por ejemplo el modo noche juzguen ustedes mismos en la cámara principal podemos tomar fotos de hasta 108 megapíxeles cuenta con un zoom óptico de 5x con el que podemos tomar fotos sin tener que perder tanta calidad a la hora de hacer zoom y un zoom híbrido de 50 x con el cual podremos tomarle fotos incluso a la luna hay personas que no se creen que podemos tomarle fotos a la luna que es solamente un invento de ellos que pone una luna falsa pero yo sí que le he probado y Samsung lo explicó hay mucha gente también en vídeo que lo explicaron pero no voy a discutir sobre eso ya que no quiero alargar tanto este vídeo porque no se trata de las cámaras creo que con las imágenes y los vídeos que mostré son suficientes para darte cuenta de lo bueno que son sus cámaras ahora vamos a hablar de lo que viene siendo el rendimiento en cuanto a aplicaciones con este dispositivo normalmente yo siempre menciono los juegos y así sucesivamente la verdad es que este dispositivo es muy rápido para un uso básico es demasiada potencia y a la hora de jugar yo no he visto ningún juego que lo ponga a sufrir al menos no con los juegos que yo he probado sí que hay algo que tengo que tomar en cuenta es que se calienta un poco pero obviamente es algo normal lo que no se calienta tanto como algunos dispositivos así que es algo que se agradece en conclusión en cuanto a la potencia va de sobra obviamente no se puede comparar con dispositivos de alta gama como los recientes modelos pero sí que es suficiente para muchas personas como para mí actualmente yo estoy editando vídeos en este dispositivo que son los vídeos que subo a este canal algo que me olvidé mencionar es que obviamente tenemos este lápiz con el cual podemos hacer varias opciones que ni yo mismo he podido aprovechar la única que yo utilizo con el lápiz aparte de dibujar cualquier cosa o editar a cualquier imagen es tirar foto a distancia o sea tomar una foto a distancia cosa que yo descubrí no hace tanto tiempo cuando tenía el samsung note 9 también hay algo que vale la pena mencionar este dispositivo es compatible con el escritorio de samsung que se hace con él aquí tú puedes colocarlo mediante hdmi entrar a este modo y utilizar el dispositivo como si fuera una pc e incluso puedes hacerlo remotamente sin la necesidad de tener ningún cable conectado al dispositivo siempre y cuando tu televisor sea compatible con esta opción y si le agregamos un adaptador usb-c que salga usb le podemos enlazar lo que viene siendo un teclado y un mouse para poder utilizarlo mucho más cómodo entonces vamos a la parte donde está el problema de este dispositivo la mayoría de las personas ya saben lo que voy a decir el problema de este dispositivo es la batería se descarga demasiado rápido yo personalmente tengo que cargarlo dos o tres veces al día porque yo le doy mucho uso entre ver vídeos en youtube juegos redes sociales editar vídeos es normal que se descargue rápido pero aún así aunque le des un uso básico solamente para ver redes sociales o algún otro vídeo siento que se descarga demasiado rápido y ese sería el punto a considerar antes de comprar este dispositivo si yo le cambio la resolución de pantalla al dispositivo dura un poco más se siente la diferencia pero lamentablemente que yo estoy acostumbrado a una calidad de imagen superior y eso de estar quitando la capacidad al dispositivo para que dure algo más la batería no es nada agradable no te puedo decir exactamente cuánto te va a durar el dispositivo porque sería adivinar ya que todo el mundo no lo va a utilizar igual que yo y también hay que considerar la condición de batería ya que la batería mía está en un 80% de condición es algo que ya debería reemplazar la pero la mayoría de vídeo que yo busqué y he visto con referencia y comentarios dicen lo mismo se descarga muy muy rápido entonces tienen que tener en cuenta esto a la hora de comprar este dispositivo la optimización de su batería es muy lamentable y ya que este dispositivo no cuesta muy poco no es nada barato tiene que tenerlo en cuenta a la hora de querer comprarlo entonces ya saben si les gustó este vídeo por favor suscríbete o dale like así nos apoya muchísimo gracias por visitarnos